Me parece sumamente importante, trascendente este tema. Quienes tenemos hijas sabemos que es un tema delicado, sobre todo en sus primeros meses de menstruación. Y sabemos que la falta de educación en las escuelas es un factor que muchas veces inhibe a las niñas y además les complica, les avergüenza el pasar por este tránsito natural de las mujeres. Y creo que contribuirá de manera sustancial a que se genere una educación sexual mucho más plena. E igual en su momento se tendría que también, en ciertos niveles de la educación, impulsar el uso de los preservativos, entre otras cosas. Una educación sexual que sea plena y dé paso a la felicidad de los seres humanos, tanto mujeres como hombres. Aquí lo que sí me gustaría preguntar a las compañeras de la comisión es, ¿cuál fue el impacto presupuestal para poder cumplir con este compromiso de las toallas femeninas? Esa es una pregunta que tendríamos que tener muy claro el impacto presupuestal y que se cumpla de manera cabal.